Con la destreza de tus manos, bordas el chuj negro de tus ovejas. Con aroma de flores, siguen tus pasos, mujer soñadora, de milenarias voces. Al conectarte con la madre tierra, absorbes la energía que necesitas, pues tus pensamientos son sabiduría, y tus manos son sagradas. Mujer pastora, mujer tejedora, mujer de todos los tiempos, haces que exista con mi chuj negro, me arrullas y mi corazón se engrandece. Eres dueña de mi choza, vivo porque existes. No hay límite alguno cuando acaricias el universo, como la magia de tus manos a mi alma, y me dejas con la mirada al horizonte, con el canto del campo y sus flores. Mujer pastora, mujer de todos los tiempos, ¡Gracias! ¡Gracias!